Tengo un sentimiento herido por las cosas que me has hecho que tanto te he querido, sufro, sufro tu despecho, en ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno y me diste cruel veneno que hoy me mata la confianza, ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho y aunque se me oprime el pecho, soy nuestro amor por perdido Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despecho, en ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno y me diste cruel veneno que hoy me mata la confianza, ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho, soy nuestro amor por perdido Por enamorarme tanto ahora estoy Majao, Majao Compadre, y la paloma como están Majao, Majao Ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho, soy nuestro amor por perdido ¡Escúyame! ¡Israel! ¡Ella sale! ¡Majao, Majao! ¡Majao, Majao! ¡Majao, Majao! ¡Majao, Majao! ¡Majao, Majao! Gracias.